Cuando conocí al perro aguayo, trabajaba yo en Televisa, en el mundo del espectáculo, y la sección de lucha libre era la que más rating daba. ¡No! Y llegó un buen día el perro aguayo. Yo me quedé impactada porque en la frente tenía los sillazos, cicatrices. Eran unas hondonuras, hendiduras, de todos los sillazos que se había dado. Sí, le habían dado ahí. Impresionante el hombre. De unas heridas, unas cicatrices. Le tocó ir a ver sus luchas porque a mis hijos les encantaba. ¡Ay, hay que ir! Sí, nada más que si van los niños, lo digo por ti, que se pongan un poquito de... Le tapan los oídos porque las peores de los seres que he escuchado en mi vida... Y de las mujeres, Pati. De todos, Pedro. No, las mujeres gritan unas cosas. No, 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 no. Sí, son peores, ni modo. Hay veces que vienen a pechugar. Son peores en las luchas. A escuchar a los hombres decir groserías. ¡Órale, ándale! Las pasitas. No, 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 estos son balines. No, no, no. ¿No es cierto? Bueno, lamentablemente murió el perro aguayo. Ay, qué triste. Pedro Aguayo Damián, conocido como el perro aguayo en el mundo de la lucha libre, nació en Ochislán, Jalisco, el 18 de enero de 1946. El legendario luchador del bando de los rudos, enemigo épico del santo, inició su historia cuando apenas tenía 16 años. La necesidad lo llevó a subirse a un cuadrilátero luego de haber trabajado como panadero y zapatero. Su empeño lo hizo sobresalir en el mundo de la lucha libre y ganarse un lugar. Debutó el 10 de mayo de 1970 con su atuendo característico que se componía de un chaleco negro, botas de pelo simulando ser un canino y calzón negro. Fue famoso por el uso de sus llaves como la lanza zacatecana y la silla. Fue el primer luchador en coronarse con el campeonato de peso ligero de la WWE. También participó en el cine como lo hicieron otras leyendas como El Santo y Blue Demon, en títulos como Justicieros, El Ángel del Silencio y hace unos años en la película Salvando al Soldado Pérez. Luego de una carrera larga y exitosa y con varias cicatrices en el rostro que daban fe de sus victorias, así como una placa en la cabeza, decidió retirarse en mayo del 2001 en un evento al que titularon El Juicio Final, en un combate a tres caídas máscara contra cabellera, perdiendo su melena. No obstante, el luchador forma parte del Salón de la Fama de la AAA. Uno de los dolores más grandes fue perder a su hijo llamado El Hijo del Perro Aguayo, en un cuadrilátero quien falleció en medio de una lucha en Tijuana en marzo del 2015. La leyenda de la lucha libre falleció el día de ayer a la edad de 73 años. Sus restos son velados en una agencia funeraria de Guadalajara. Descanse en paz, El Perro Aguayo. ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos!